Música Hola familia, somos Characuerex y Lina Siniegas y les vamos a mostrar esta sección de Water Carrier Noite Música 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 Hola, mi nombre es Andrea Hernández, soy médica del deporte, enfocada en la parte de yoga como terapia hoy estuvimos aquí en la sede de Boditec del 83 Música Música Realizamos hoy con las embajadoras una clase de yoga utilizando varios componentes de lo que es la disciplina pues teniendo en cuenta que el yoga está considerado como una disciplina mente-cuerpo trabajamos la parte de posturas que son las asanas, la parte de respiración el control de respiración y de observación de la respiración y trabajamos una parte muy importante que es la concentración estos tres componentes básicos del yoga si los trasladamos a la parte deportiva, del fútbol van a ser útiles ¿por qué? porque las posturas nos desarrollan fuerza, nos desarrollan flexibilidad la parte de respiración, nos va a ayudar a toda la parte del control del sistema nervioso autónomo y una parte súper importante como lo dije anteriormente que es la concentración es poderse enfocar en lo que están haciendo en el momento presente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.